La luna En Durante La cheg Jiménez ば Hurac ½ Orbella una rumba por aquí, una rumba por allá, cuando la luna sale, te lanza de la plaza, afronta de los mozos, las chicas se van guapa, abrichando sus cabellos, dentre y tarda y lava, y la gente dicen, todos, todos, todos dicen ole, ole.